Que estamos celebrando, dar a conocer la celebración patriótica, estamos en el mes de patrio y como peruanos que somos, incentivamos a nuestros alumnos, no solamente enseñamos, sino practicamos con valores, los valores patrióticos, rescatamos esos valores patrióticos enseñando y muestra de ello es que ustedes están observando aquí a los alumnos como en las diferentes actividades se están demostrando y el día de hoy, al igual, turno de la mañana, segundo grado y turno de la tarde, quinto grado, lo están realizando el tema, las tres regiones naturales de nuestro amado Perú. Y como ustedes observan, la participación no solamente es hablar, sino que están escenificando, dando a conocer cuáles son sus faunas, su flora de cada región. ¿Es el primer año que ustedes están realizando estas actividades denominadas Semana Patriótica? No, 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 eso ya lo llevamos siempre, así es, siempre estamos con esto, donde nos sentimos orgullosos de celebrar nuestro mes patrio. ¿Cómo ve la participación de los niños? Precioso, precioso, donde cada maestra, cada maestro hace todo lo posible para plasmar en los corazones de los niños los valores que tenemos que rescatar, que somos peruanos y vivimos y moriremos como peruanos. Y sobre todo que también están recibiendo el apoyo de los padres. Así es, sin el apoyo de los padres, los niños también, no podrían realizar esta clase de actividad, la vestimenta, todos los recursos que se necesita para llevar a cabo esta hermosa presentación. Bueno, primeramente doy gracias a Dios por ser maestra y acá los maestros por vocación enseñamos, amamos a los niños y como ve usted, acá estamos integrados, tanto maestros, padres de familia y todos estamos integrados para enseñar y motivar. El corazón peruano tiene que nacer y tiene que seguir creciendo cada día más. Así como los niños crecen con esos valores, entonces también el corazón peruano tiene que crecer y valorar tantos sacrificios que nos han dejado por darnos una patria libre. Y esa libertad tenemos que cultivarlo y valorarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!